Y me quedo a colación de la derrumbe de las encuestas de este señor Vizcarra, del derrumbe de las encuestas de todos y cada uno de sus ministros, incluido Salvador del Solar, con un dato, un centro que me tiró ayer Pablo Bustamante de Lampadia. Gobernanza, ahí está. Arte, ahí te lo pongo ahí, arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, lo dice la Real Academia Española y mi tío Pablo Bustamante de Lampadia. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-644-9550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 511-644-9550. Todo esto, la fachada. Y acá, la cochera. Bodega, dirás. ¿Ah, sí? ¿Y dónde guardamos el carro? En una playa. ¿Y cómo pagamos la playa? Con la bodega. Ya, y si no tenemos... Con los ahorros. Ya, y si no... Con la caja chica. Decidir qué harás con tu cochera, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario. 90 años haciendo propietarios más fácil.